Vamos a hacer la inauguración de la temporada, la pleta climatizada como todos los años, con la presencia, bueno, continuamos con la misma gente que año a año nos viene acompañando. Quiero agradecer a toda esta gente que día a día se preocupa y bueno, pone todo lo mejor de sí para que esto se lleve adelante. Este es un emprendimiento que para el club es costoso, pero bueno, con la cantidad de gente que se va inscribiendo, vamos saneando todos los costos de la actividad. Quiero agradecer también, ya que primero a ustedes que siempre están presentes cuando los requerimos, al ingeniero Cardinale que siempre da su apoyo desinteresado para que esto se lleve adelante, a la Mutual que siempre está presente cuando los requerimos, siempre está a nuestra disposición. Y bueno, la inscripción es en el club, en la sede del club, en San Pablo y Rivadavia, donde Mariana los va a atender, les va a dar los horarios, los precios y después aquí me acompañan el profesor Menéndez, que está a cargo de toda la parte organizativa, Andrea, que nos cuida siempre muy bien el agua y el medio ambiente, Verónica, que está también en la parte de las distintas actividades y me gusta que ellos se explayen en cuanto a todo lo que vamos a desarrollar durante el año. Durante la pileta hace 15 años, en cuanto es de verano y bueno, y la de invierno, esta es la quinta temporada que gracias a Dios, bueno, pudimos otra vez estar en este año. Y bueno, como dijo Hugo, si Dios quiere, este sábado estamos arrancando otra vez, con todas las actividades que tuvimos siempre, con Nado Libre, con Escuela de Natación, con Acuagin, con Rehabilitación, Gimnasio para Tercera Edad, y bueno, todas esas actividades que teníamos el año pasado, seguimos otra vez por este año. Bueno, y Verónica, ya hay programado, por supuesto, toda la actividad como de costumbre. ¿Qué tal? Bueno, también agradecerles por haber venido a acompañarnos siempre. Y sí, bueno, el sábado justamente inauguramos la temporada y para inaugurar la temporada, a las 13 horas, va a ser la primer clase de Acuagin, así que bueno, mis alumnas ya están sabiendo, pero para la gente nueva que quiera sumarse, siempre estamos dispuestos y esperándolos que vengan a acompañarnos. Seguramente para conocer días, horario y demás, como decía Hugo, hay que ir a la Secretaría del Club, ahí en calle San Pablo, para conocer todos los detalles, costos y demás, ¿no? Sí, obviamente, los esperamos en la sede social, en San Pablo 454, bueno, y a todos los esperamos allá. ¿Qué días y en qué horarios estás ahí? De lunes a viernes, de 8 a 12 estoy. Perfecto, lunes a viernes, 8 a 12, para evacuar cualquier tipo de información. Exactamente, sí, sí. Como todas las temporadas de invierno, bueno, y también de verano, estamos haciendo controles diarios, muestras, digamos, del agua, de diferentes parámetros para poder mantener en buenas condiciones de higiene y que, como ustedes pueden apreciar con las imágenes, el agua esté siempre transparente y en condiciones aptas para los bañistas, ¿no? Perfecto, y esto lleva, bueno, por supuesto que lo estás haciendo ahora y en pleno invierno, en plena temporada, más aún. Sí, sí, en la temporada de verano y de invierno, con la diferencia de que, bueno, que esto es un sistema muy dinámico, hay que mantenerlo para que el agua dure durante toda la temporada de invierno, porque no se cambia, digamos, por el tema de que está climatizado, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer dosificaciones, controles, verificar en qué condiciones está para darle un buen servicio.